Y miren, en la ciudad de Orange un hombre perdió la vida luego de ser acribillado a balazos. Por eso saludamos a Claudia Carrera, quien nos tiene los detalles sobre cómo ocurrió esta tragedia que tiene al responsable prófugo de la justicia. Claudia, buenas tardes. Hilda, Jennifer, muy buenas tardes. Hace unas horas los detectives y la policía abandonaron la escena de este crimen que inició en horas de la madrugada. La víctima fue pronunciada a muerte en un hospital, mientras él o los sospechosos continúan prófugos. Varias detonaciones de balas alertaron a los vecinos que despertaron asustados por el ensordecedor estruendo de los tiros. Vecinos dicen haber visto una camioneta negra pasar segundos después del tiroteo. Este joven salió asustado de su casa pensando haber escuchado explosivos. Al ver el cuerpo tendido sobre la calle, llamó de inmediato a la policía. Sí, salimos y lo encontramos ahí. De inmediato, cuando vi la sangre, sabía que se trataba de una balacera y no explosivos. Cuando llegamos, encontramos un adulto, un hispano, caído aquí en la calle. Todavía estaba vivo y lo llevaron a un hospital. Allí es donde él falleció. La víctima, quien aún no ha sido oficialmente identificada, es descrita por la policía como un joven de 30 años de edad. Ryan y otros residentes del área piensan que pudo tratarse de un ajuste de cuenta entre pandillas, algo que las autoridades no descartan, pero tampoco afirman, pues vecinos describen esta zona residencial como un lugar donde este tipo de sucesos simplemente no ocurren. No fue raro porque esta es una calle tranquila. Ahora las autoridades piden la ayuda del público. Si alguien tiene información sobre este caso, se les pide, se comuniquen con la policía. Reportando en vivo desde Orange, Claudia Carrera, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.